Sí, así es, el día 27 en Parque Belgrano, en Alto Comedero, vamos a estar llevando a cabo una actividad deportiva que tiene que ver con el mountain bike y las carreras que podemos llegar a organizar junto con la dirección de deportes de San Salvador de Jujuy y el Club Jujeño de mountain bike. La idea es un poco que los chicos participen de manera tal que podamos generar más adeptos al ciclismo, al mountain bike, que la comunidad de todo ese sector de capital pueda de alguna manera acceder a este tipo de deportes, poder vivenciar esta actividad deportiva bajo el cuidado y la organización del Club Jujeño. Bueno, lo bueno de este evento es que el Club Jujeño viene trabajando hace varios años ya en la inclusión de los más chiquitos. La idea es no ir tanto por el lado de la actividad deportiva competitiva, sino más en la recreación, en la inclusión de todos los chicos y bueno, hacer un poquito más conocido este deporte que por ahí todo el mundo lo practica y no tiene una idea del alcance que puede llegar a tener. Bueno, sí, nosotros como Dirección General de Deportes, venimos ustedes, como saben, venimos trabajando ya hace tiempo con el deporte social y comunitario. En este caso, con el Club Jujeño Mountain Bike, ya en otras oportunidades acompañamos a varios eventos y ahora se suma la Dirección de Deporte de provincia y creo que esto es de articular para estos tipos de eventos, nos viene bien a todos acá en la provincia, en la ciudad. Y bueno, aprovechando esta actividad, invitamos a todos los niños que tengan bicicletas, no bicicletas que como decía recién Matías, que pidan que es una actividad social, una linda actividad. Creo que a partir de ahora, como ya venimos nosotros trabajando y a trabajar con la Dirección de Deportes de provincia y no solo en estas actividades, sino en las que van a venir, nos va a sumar a todo y para que todos los niños de nuestra provincia y de nuestra ciudad puedan tener este tipo de actividades. El día es sábado 27 en el Parque Belgrano del barrio Alto Comedero, a partir de las 9 y 30 de la mañana. Tenemos categorías a partir de los de cero hasta los 12 años. Son cinco categorías, si no me equivoco, que van a estar divididas, cada uno con su horario de partida, en el transcurso de la mañana hasta el mediodía. Hay un link que está publicado en todos los medios y se puede hacer ese mismo día también ahí en el lugar.